El juzgado de Salas de los Infantes se ha podido hacer a la vez, desde cuatro entradas al unísono. Esta es la entrada principal, que tuvo lugar en la zona de la sierra, y como vemos en el zócalo de la cocina, localizamos el grueso del dinero, unos 50.000 euros, más la droga, o sea, hemos localizado juntos la droga y el dinero. Las drogas son aproximadamente 265, lo que se localizó en este domicilio, el dinero, luego en el frigorífico de una de las estancias localizamos...